Este lunes 22 de noviembre, el clero de la diócesis de San Isidro del General realizó su encuentro ordinario. Al finalizar la mañana, tuvo la visita del nuevo obispo, Monseñor Juan Miguel Castro Rojas, quien ha viajado a la zona para tener una serie de reuniones con Monseñor Gabriel Enrique Montero acerca de su nueva misión. Así se destaca en una publicación que realizó la diócesis de San Isidro del General por medio de su página en Internet y además que compartió a través de su página en Facebook. Al ingresar al recinto de trabajo, según indica la publicación, Monseñor Castro fue recibido por su presbiterio entre aplausos y manifestaciones de alegría. Sé de la grandeza y riqueza de los sacerdotes, es siropárroco y por eso sé del trabajo y la misión de ustedes como sacerdotes, expresó Monseñor Juan Miguel Castro Rojas al saludar a los sacerdotes. Asimismo, el obispo manifestó que se irán a ir conociendo luego de estas visitas que estará realizando al cantón. Por cierto, el próximo miércoles, a partir de las 9 de la mañana, se espera realizar una conferencia de prensa donde se brinden más detalles tras el nombramiento de este nuevo obispo. En este encuentro, también Monseñor Gabriel Enrique Montero habló de la necesidad de continuar con el plan de evangelización, razón por la cual dijo que es preciso mantener el esfuerzo, renovando y completando dicho plan para que se continúe adelante con la labor. Monseñor Gabriel Enrique Montero